Es nuestra estación fluvial, un lugar que tenía los juegos con arena, ahora estamos pasando como en muchas plazas de Tigre, ya van 12 intervenciones que hacemos en distintas plazas de Tigre, con nuevos juegos, sin arena, con la posibilidad de que los chicos que vienen a Tigre, que son de Tigre, y aquellos que no son de Tigre y vienen a pasear a Tigre, tengan la posibilidad de disfrutar. Aparte de eso, también con aparatos aeróbicos, en donde se pueden cargar los celulares, tratando de darle tecnología a este lugar que está transitado y que muchas veces necesita de la intervención del espacio público por parte del municipio. Darle valor al espacio público, entre otras cosas, con movilidad urbana, pero también con iluminación, con forestación. Acá vemos árboles que hemos plantado, tanto jacarandás, lapachos, ceibos, de muchos años, que tienen un valor también importante para el desarrollo del espacio público. Iluminación, juegos y forestación son un atractivo para todo el vecino que viene a Tigre. Son aproximadamente 5 millones de personas por año que visitan nuestro lugar y que cada día que vienen encuentran algo nuevo. O la forestación de una plaza, un nuevo emprendimiento, inversiones privadas que también vienen a nuestra ciudad, en función de que tenemos un municipio con los brazos abiertos, dispuestos a innovar y a seguir trabajando por el crecimiento de nuestra ciudad.